Buenas tardes, soy Luis Felipe Giraldo, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes y soy el investigador principal de la propuesta que se llama monitoreo de pacientes COVID-19 utilizando sensores remotos e inteligencia artificial. Esta investigación se realiza por parte de la Universidad de los Andes en cooperación con la empresa Bochica Network. Entre los colaboradores de esta investigación tenemos al profesor Rodrigo Gómez, él es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, él es doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad Autónoma de Barcelona y es experto en instrumentación biomédica. Aquí tenemos los otros participantes del proyecto. Mi nombre es Sergio Espinosa, yo pertenezco a Bochica Network, quien vamos a proveer los equipos para hacer las mediciones remotas. Mi nombre es Alba Ávila, profesora asociada del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica investigadora con expertise en sistemas de monitoreo y nanotecnología. En mi caso, yo voy a ofrecer mi expertise en el área de análisis de datos e inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a abordar? Resulta que el monitoreo de las señales vitales en pacientes infectados con el coronavirus es fundamental para tener un proceso de recuperación exitoso. A la fecha, no hay bases de datos de las señales de pacientes infectados que permitan correlacionar las dinámicas de las variables medidas con el desarrollo de la infección y los perfiles de los pacientes afectados. Además, debido al alto riesgo de infección y a la saturación de los recursos y espacios médicos, es necesario realizar el monitoreo de forma remota y portátil. Esa propuesta se fundamenta en la utilización de herramientas de monitoreo remoto y portátil ya probadas y utilizadas para la creación de bases de datos y modelos predictivos basados en inteligencia artificial que permitan establecer alarmas tempranas del comportamiento cardíaco y respiratorio de pacientes con y sin coronavirus. Estos datos generarán diferentes escenarios epidemiológicos que permiten relacionar y trazar la dinámica sintomatológica de los pacientes. Bueno, nuestro abordaje metodológico vamos a aplicar a la modalidad 3. Vamos a estar trabajando con la Universidad de los Andes durante 9 meses en una línea de investigación que hemos llamado sistema de monitoreo de datos. La utilización de los equipos de checkpoint para la coordinación de monitoreo remoto y portable de variables vitales como presión arterial, pulso, respiración, saturación, temperatura y hasta 12 canales de electrocardiograma nos ofrecen un escenario en el cual podemos generar una cantidad de datos suficientes con los que aprendemos correlacionar las variables monitoreadas para que permitan tener escenarios de probabilidad de infección de manera que se mitigue la realización de pruebas en pacientes y se pueda crear un test de medición indirecta con un nivel de correlación aceptable. También queremos crear modelos de datos orientados a la investigación del comportamiento del COVID-19 en pacientes y cómo las variables medidas se ven afectadas por la evolución progresiva de esta enfermedad. Haciendo candelactización de muestras suficientemente representativas, queremos generar la suficiente cantidad de datos para que se produzcan modelos robustos y que su análisis produzca unas conclusiones útiles a la comunidad científica. De mismo modo, vamos a validar la reducción del riesgo de infección en la comunidad de profesionales de la salud utilizando esta tecnología versus equipos de profesionales de la salud expuestos directamente a los pacientes infectados. Por último, vamos a producir modelos de datos que se puedan divulgar entre la comunidad científica para afianzar el conocimiento acerca del comportamiento del COVID-19 en comunidades afectadas antes y después de la infección. ¿Cuál es el producto final que van a tener ustedes con nuestro proyecto? La comunidad científica tendrá acceso a los datos y modelos para estudiar correlaciones a partir de ellos, enriqueciendo las conclusiones del estudio realizado respecto al coronavirus. La reducción de la exposición de pacientes por parte de profesionales de la salud también ayudará sustancialmente a que la fuerza profesional y capacitada en el manejo y control del coronavirus no sufra una reducción que ponga en peligro la capacidad de respuesta de los servicios de atención médica. Un centro de monitoreo con investigadores adscritos para ejecutar seguimiento y control de pacientes infectados con coronavirus y modelos de análisis de datos relacionados con coronavirus para su uso por parte de la comunidad científica. Entonces, ¿cuál es el impacto que tendría esta investigación? Pues por un lado habilitar a la comunidad académica científica para lograr una mayor cobertura de la transferencia de conocimiento que deriva de tener estos datos y modelos analíticos y la generación de un nuevo conocimiento acerca de una nueva enfermedad y su comportamiento epidemiológico. Muchas gracias.